Oye, yo te quiero preguntar a ti y a ti en casa también, ¿pueden creer, ustedes también muchachos, no se pongan tristes? ¿Pueden creer que un café, la vainilla o la tinta de una impresora vale más que un kilo de plata? ¡Esta! ¡Ay, muchachos! No sé, no sé, pero es que la verdad estos y otros productos cotidianos en algunas partes del mundo valen aproximadamente 10 mil pesos. Aquí la pregunta es, ¿ustedes los comprarían? Ah, pues vamos a verlo. El precio de la vainilla alcanzó el récord de 600 dólares por kilo. Después de que un ciclón dañara muchas de las plantaciones en Madagascar, lugar en donde se cultivan tres cuartas partes de la vainilla del mundo. Por su lado, el valor de la plata es de 538 dólares por kilo. Pero la vainilla no es el único artículo cotidiano que vale más gramo por gramo en comparación con la plata. Estos son otros de los productos que seguro no imaginabas su gran valor. El azafrán es una de las especias más caras del mundo. Imagínate que se necesitan alrededor de 150 mil flores para producir un solo kilogramo de los delicados hilos de color dorado que utilizan tanto los chefs. Aunado a esto están las largas horas de trabajo cuidadoso que les lleva a los recolectores para secar y fermentar el azafrán. Café de civeta. Aunque no lo creas, uno de los cafés más caros del mundo se produce mediante la recolección de las heces de los civetas de palma. Sí, escuchaste bien, las heces fecales de un animal. Ahora, ya puedes escupir tu café. Las civetas son una especie de mamífero carnívoro originario de Asia. El kilo de café puede llegar a costar hasta 660 dólares. Y el proceso de su elaboración, por así decirlo, comienza cuando las frutas rojas del café son ingeridas por las civetas. Y aunque los granos no son modificados químicamente por las enzimas presentes en su estómago, la digestión dentro de estos pequeños mamíferos le añade un sabor único, rompiendo las proteínas que producen su sabor amargo. Los granos recolectados son lavados y tostados ligeramente. Y finalmente, la famosa tinta para impresora. Todos sabemos que comprar cartuchos para tu impresora es algo carito, pero te aseguro que nunca te pusiste a comparar el precio de la tinta con el de la plata kilo por kilo, Manu. Si lo hicieras, te darías cuenta que sale más barato imprimir con plata pura. Los fabricantes argumentan que su costo debe ser elevado debido a que el hardware o las impresoras son muy baratas y además deben solventar la investigación y el desarrollo que hacen sobre la tecnología de la tinta. Estos fueron algunos de los productos cotidianos más caros que la plata. Yo los dejo porque voy a tomar un café de civeta con unas gotitas de vainilla y adornado con azafrán mientras imprimo las siguientes notas. Yo soy Chant. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.